¿Aló? Hola José, ¿dónde estás? Saliendo del trabajo, amor Ven pronto, de seguro estás con la otra Pero mi amor, no Dios mío, esto ya no puede seguir Nos tenemos que separar Y para que lo baile, mi Ecuador y el mundo entero Te lo dice, José Azuero ¿De qué te vale? Mujer, que seas bonita De nada sirve, que seas muy hermosa De mis amigos, al ver esa carita Ya se dan cuenta que eres tu celosa Todos critican y no tienes vergüenza No sé qué es lo que pasa contigo Yo siempre, siempre te he dado mi confianza Y sin embargo te portas mal conmigo He decidido mejor ya separarnos En nuestro hogar ya no queda otro camino Y aunque tú y yo prometimos amarnos Pero es mejor buscar a otro destino Ya estoy cansado de tus malditos celos No puedo más vivir junto contigo Solo nos queda ir por otros senderos Porque el amor ya todo está perdido Y seguimos con más éxito Junto al maestro Carlos Gallegos Te lo dice, José Azuero ¿De qué te vale? Mujer, que seas bonita De nada sirve, que seas muy hermosa Y mis amigos, al ver esa carita Ya se dan cuenta que eres tu celosa Todos critican y no tienes vergüenza No sé qué es lo que pasa contigo Yo siempre, siempre te he dado mi confianza Y sin embargo te portas mal conmigo He decidido mejor ya separarnos En nuestro hogar ya no queda otro camino Y aunque tú y yo prometimos amarnos Pero es mejor buscar a otro destino Ya estoy cansado de tus malditos celos No puedo más vivir junto contigo Solo nos queda ir por otros senderos Porque el amor ya todo está perdido Ya estoy cansado de tus malditos celos No puedo más vivir junto contigo Solo nos queda ir por otros senderos Porque el amor ya todo está perdido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!